Y buenas a todos chavales y estamos en un nuevo video para el canal No me cuentes tu vida crack El dia de hoy chavalotes vamos a hablar sobre el descuento del laberinto del 30% Recordar chavalotes que hace mas o menos una semana de hecho exactamente hace una semana Le subi un video para que no se gastaran las fichas del laberinto Ya que chavalotes al final de las ultimas 4 horas del laberinto de Uxagat Vamos a tener ese descuentazo donde nos vamos a poder llevar a Uxagón por 7000 fichas chavalotes 7000 fichas que yo por ejemplo ya tengo Hubo un cambio chavalotes que a alguno les parecio bueno A mi en particular todavía tengo mis dudas Si es bueno que le hayan reducido los tiempos a los comunes, a los UCs, a los raros A los épicos y a los legendarios Pero chavalotes todavía no sabemos que repercusión vaya a tener el dia de mañana en la maratón Al igual que también chavalotes ya vimos la repercusión negativa que tuvo en el laberinto Obviamente fueron cambios que si son positivos en algun punto Pues esto hubiera venido mejor anteriormente Pero ahorita chavalotes la verdad es que todos están ilusionados con Wow ahora si los nodos de épicos van a costar más baratos Pero chavalotes no se confíen y de hecho posiblemente Y no quiero echar la mala vibra pero ya no haya nodos épicos Si no ahora nodos legendarios Pero bueno eso simplemente lo vamos a dejar por ahí chavalotes Y vamos a comenzar con lo del descuento Como les había comentado chavalotes Este contador al momento de que llegue a 4 horas de evento 3 horas 59 minutos Comienza ese descuento del 30% Los precios los voy a poner aquí en pantalla A ver denme un momentito Bueno chavalotes pues estuve buscando la tabla de precios Pero no la encontré Así que pues nos vamos a quedar con las ganas De ver cuantas fichas necesitamos Para poder llegar a rankearlo Tanto a nivel 110, nivel 120, 130 Si alguno sabe Aún así me gustaría que lo dejara aquí en los comentarios Chavalotes los precios exactos Para poderlos fijar aquí en los comentarios De el videito Del 30% de Uxagon Ahora chavalotes también Por ejemplo una recomendación Un tip que yo les daría Es solamente llegar hasta la llave Que tenemos aquí No vayan a completar todo chavalotes Porque les cuesta Con el descuento más o menos Unas 450 fichas Que con esas mismas 450 En el camino de rankeo de Uxagon Pueden llegar hasta acá chavalotes Y llevarse alrededor De unas 32 Creo que son células De más chavalotes Así que traten de llegar solamente hasta acá Obviamente si tienen más fichas Pues ya vayan hasta acá O sea un poquito más Abajo del camino Del camino de rankeo de Uxagon Pero si chavalotes Nunca completen todo el camino principal Simplemente hasta la llave Y con eso van a tener la oportunidad De llevarse el monstruo a nivel 100 Y si quieren rankearlo Pues también hay que juntar fichitas Y hablando de esto Pues nosotros vamos a hacer nuestra recolecta A ver cuántas nos dan en este momento Que la verdad es que he perdido la cuenta De cuándo fue la última vez que recolecte Pero bueno da igual No importa De este lado por ejemplo Podemos vender al mongolito este Eclosionamos a este Y volvemos a colocar Repetir Me dieron 4 fichas Una cochinada En realidad Una cochinada de fichas Cuando me deberían de dar 50 Tanto por eclosion Como por Por cruce Pero no me están dando nada A ver aquí por ejemplo Me dan otras 4 Si o si necesito Chalotes Necesito saber un cruce De 4 horas O que sea más o menos Desestimado Porque si no Esto es un relajo total Un relajo total En fin A ver vamos a hacer esto por acá Me dieron ahí 2 fichas más Ahora vamos a Alimentar al pandaken Que tenía todavía nivel 60 Creo Nivel 59 Lo alimentamos nivel 63 Por ejemplo Esperamos unos 4 o 5 segunditos Le picamos otra vez No nos da nada Le picamos de nuevo Tampoco Le picamos A ver Dame las fichas No Ahí tenemos 19 fichas Perfecto Chalotes Perfectísimo Y ahí lo tenemos Pues ojalá Ojalá tengan la suerte De conseguir a ese monstruo Ya si el día de mañana Chalotes se quedan dormidos Es porque no vieron el video Y es porque no están suscritos Y porque no tienen Activada la campanita Si es lo primero Que tienen que hacer Chalotes Para saber todo Y cada uno De las cosas De los eventos Y próximos eventos Que van a salir En el Monster Legends Al igual Chalotes Pues también No me han corregido Todavía lo de mi pase De leyenda Todavía sigue Igual O sea Esto Chalotes Sigue de la misma forma Algunas personas Si que le ha tocado Pues el pase normal Con voltae gratis A mi Pues como ven Yo no tengo a nadie Y aparte de esto O sea El puntaje que me piden Es una barbaridad Literal Una barbaridad Ahí unos podrán decir Bueno Pero pues te cuesta Más barato Te llevas a The Great Cthulhu Si pero me lo llevo A nivel 100 O sea Nada más este Te lo llevas a nivel 100 No es que te den Más cosas O no es que te lleves El monstruo rankeado No Solamente te lo dan Y ya O sea Si lo quieres subir Hay que optar Por la mazmorra De subida de rango O directamente Por otras cosas Aquí vean Ya tengo a nivel 130 A Dreadro Que es el monstruo Del Bounty Home Que conseguí Chalotes Muchísimas células Para poderlo rankear A ver Vamos a darle por acá A ver Donde está O nada más me dio Para poderlo subir A nivel 130 El Dreadro Creo A ver Cuántas me faltan De tierra Y le ponemos aquí Míticos A ver Dreadro Dreadro Aquí lo tenemos Pues me dio Para poderlo subir A nivel 130 Con todas las células Que saqué Esto fue Totalmente gratis Y de hecho Chalotes Desaproveché Las veintipico mil Fichas que tenía A ver No sé si todavía Las tengo aquí Ah Ya no las tengo Es que no me gasté Todas las fichas Que tenía Y apenas Me acuerdo O sea Después de una semana De evento Me acuerdo No Es cierto Si Se me olvidó Gastarme Las veintipico mil Fichas que tenía Y como no grabé Video Chalotes También No puede ser O sea Por primera vez Junto tantas fichas Y se me olvida Gastarlas Carajo Bueno Pues ya Es la suerte Que tuvimos Chalotes Y aparte Pues ya Ya que le vamos a hacer Pandafé Lo vamos a extraer Por acá Y por último Chalotes Ya para poder concluir Voy a ver Si todavía tenemos La mazmorra de temporada Ah si Ya está 14 horas Que quiero hacer Una apertura Y quiero estrenar Por ejemplo A mis monstruos Ranqueados Que aquí por ejemplo Aquí a ver Que 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 Temporada galáctica 6 Temporada galáctica 6 Tengo monstruos De la temporada galáctica 6 Porque no me deja Colocarlos A ver Eh Míticos Míticos Galácticos Eh Recientemente Añadidos Últimos A ver Aquí está Preston Hay que subirlo A nivel 100 Para poderlo Utilizar En la mazmorra A ver A ver Vamos a subirlo A nivel 100 A Preston Y a quien Más Tengo A Creo que el del PVP También ya lo tengo Eclosionado A ver Nivel 100 Nivel 100 Rápidamente Rápidamente Para hacer un par De combates En la mazmorra Ahí lo tenemos Nivel 100 Y vamos con Itmutnoid Que lo tenía Por acá ¿Dónde está Mi Itmutnoid? O lo tengo Todavía Eclosionando Ah Todavía se está Eclosionando Con razón Con razón Pues Vaya Vaya Chabalotes Vaya Vaya Solamente Tenemos a Voltaic Y tenemos a Preston Que Voltaic Ya lo tengo A nivel 110 Y lo que Vamos a hacer Es ponerle Runas De velocidad Grupal A Preston Una runa De velocidad Grupal Para que sea Más rápido Mi Voltaic De nivel 5 Mismo Y a ver Si podemos Llevarnos Un par De combates Y ganar Perdón Un par De cofrecitos Que tenemos Aquí en esta mazmorra Que ya está A punto De terminar Nos llevamos Un cofre Muy bien A ver Le seguimos Dando por acá A ver Cuantos Logro juntar Para la apertura De este fin De semana Ahí tenemos Chavalotes Ahí tenemos Voltaic Es una máquina Voltaic Es una Total Máquina Chavalotes No hay otra Descripción Para este monstruo Es una Máquina Total A ver Vamos a darle Luchar Le damos En automático Y en teoría Por favor No me maten A mi Voltaic Carajo Mátalos De un golpe Por favor A ver Espérame Porque si no 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 A ver Recargas De este lado Que es lo que tenemos No me acuerdo Que es lo que tiene Preston Pero a este Le queda un turno Se va a morir Chalote Se va a morir Se va a morir Mi Voltaic Después de matar A los mongolos Y de hecho Ni siquiera Los va a alcanzar A matar O si 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 los alcanzo A matar Pero no No Voltaic Revive Carajo Revive Se acaba de morir O sea Solamente me duró Uno Un Combate Bueno Dos combates En realidad El maldito Del Voltaic Chavalotes Maldición Contigo Voltaic Es en serio Y al carajo El Preston Si Al carajo El Preston Pues chavalotes Para la apertura Que vamos a hacer Este fin de semana Todavía mañana Sale la nueva Mazmorra Así que Sin problemas Y tenemos Ahorita Seis cofres Más los que voy a Seguir ganando Aquí A ver Aquí Donde 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 Los objetivos Ayer se me olvidó Por menso Reclamar los objetivos Diarios De hecho Ya los tenía Dota completos Y ahorita Que me acuerdo Están pasando Muchos Muchos Fails En este momento Pero bueno Da igual Chavalotes Yo con esto Me despido Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo al canal Aquí vamos a pedir Células de los comunes Simplemente Pues para no afectar A la demás gente Pedimos de Sander Eagle El mismo Y listo Chavalotes Yo me despido Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo Videito Recuerden Descuento Del 30% Mañana Chavalotes Descuentazo Bye 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 Holien